La parrilla Y lo mejor que podemos hacer para que lo veáis correctamente es pasar una vista cuádruple. Vamos a salir de esta perspectiva que es la de la cámara y vamos a hacer la parrilla, la parrilla de este Chrysler. Bien, la parrilla de este Chrysler como veis tiene una serie de pequeñas características y aquí se pueden apreciar. Una, esta pequeña forma en forma de rombo y otra, esta otra pequeña forma en forma de rombo. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre ella. Lo vemos aquí desde este ángulo y desde este que nos permitirá poder, digamos que, interactuar con esta. Lo que hay que hacer antes de nada es una inserción de cara. Vamos a insertar una cara de manera que no sea muy muy amplia y esta inserción de cara dentro de lo que es global, lo hagamos ahí, la llevamos para atrás. ¿De acuerdo? La hemos llevado para atrás. Vamos a ver cómo va quedando. Si nos gusta, con punto se centra sobre... A ver... No me acaba de convencer. Vamos a intentarlo de nuevo. Hagámoslo de nuevo. Seleccionamos la cara y hagamos una inserción. A ver, a ver, a ver. Quizás... Quizás... Esto sea más apropiado. Y ahora vamos a hacer más que un movimiento, una extrusión. Y la vamos a hacer bastante al fondo y luego os explicaré por qué. Bien. Ya lo tenemos. Esta zona, a esta zona le vamos a asignar un nuevo color. A esta zona. Y podemos... Le vamos a asignar un nuevo color que le vamos a llamar fondo parrilla. Fondo parrilla. ¡Weps! Tenemos el control mayúsculas activo. Fondo parrilla. El fondo parrilla va a ser difuso y va a ser concretamente el color negro. Pero totalmente... Bueno, totalmente no. Lo vamos a dejar ahí, en ese punto. Y por supuesto lo asignamos. Bien. Una vez que lo tenemos, lo que tenemos que hacer es esta parte superior. ¿Habéis visto que tiene aquí como un rombo? ¿Habéis visto? Bien. Para hacer esta parte superior, lo que hacemos es... O lo que efectuamos es un corte. Un corte, concretamente aquí. Y lo subimos hasta aproximadamente... Yo creo que... Yo creo que ahí. Estaría bien. Sí, lo podemos dejar ahí. Este corte... Cogemos los vértices. Seleccionamos concretamente estos dos. No. Concretamente lo que vamos a seleccionar son estos dos de aquí. Este y este. Y ojo que cuidado porque puede que tengamos alguno de fondo. Aparentemente no hay ninguno. Y la vez que lo hemos seleccionado, lo movemos a la derecha. Más o menos. Que quede ahí. Aproximadamente. Como veis, bueno, pues ya se parece en parte a aquello que tenemos. También tiene otro corte aquí en esta parte. En la parte inferior. Son pequeños detalles que luego, desde luego, son muy agradecidos a la hora de apreciar el modelo. Este llevaría tres cortes. Un aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Más o menos a la misma altura. Aproximadamente. Aunque, bueno, he podido ver que en el blueprint, el blueprint, como podéis ver aquí, están situados en un punto en concreto. Que es este. ¿Veis? Es ahí abajo. Y nos puede valer para poder hacerlo adecuadamente. En este caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar esto que hay aquí. Este y este. Los dos. Y los movemos. Un momento, que solo hemos seleccionado. Seleccionado uno. Aunque podemos coger directamente esto. Y... Algo ocurre de fondo. Porque no se mueve. Ya sé. Ya sé dónde está el problema. Pues no. No sé. Ah, claro, 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 claro. Lo que tenéis que hacer aquí es quitar la capacidad de limitar. Vamos al modo normal. Y efectivamente, ahora, ahora sí que nos está dejando. Vamos a poner pegado al fondo. Hacia esta dirección. Y, como veo aquí, este lo vamos a bajar un poco. Lo pegamos más o menos aquí. Y parece ser que tiene un pequeño efecto. Digamos que sería algo parecido a esto. Más o menos. Bueno, eso que veis de fondo es mi perro jugando con una ovejita que tiene. No penséis que estoy yo jugando con un muñequito de esas características. Vale. Añadimos la opción de limitar. Más o menos, como vemos, ha quedado, bueno, pues bastante aparente. Con respecto a lo que es, quizás sería un poquito mayor. Vamos a poner ahí. Bien. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es la parrilla en sí. La parrilla de la parrilla. Para ello seleccionamos este objeto. Este objeto lo que vamos a hacer es duplicarle. Lo duplicamos. Y una vez que lo tenemos duplicado, vamos a ver una serie de características que tiene. Lo vamos a mover siempre con las normales para poder llevarlo a la dirección que a nosotros nos interesa. Muy bien. Si os dais cuenta, este objeto, yo no lo puedo dividir. Con control R no me permite dividirlo. ¿Por qué? Porque no es un quad. Tiene cuatro lados. Tiene muchos más. Observad. Tiene un montón de ellos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, por supuesto, eliminar esta cara y crear una cara que nos venga bien a nuestras necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es seleccionamos los vértices que a nosotros no nos interesa. Este, este, este y abajo hay dos. Correcto. Estos los borramos. La cara desaparece. Y ahora lo que hacemos es fusionar estos dos vértices. Una vez que los tenemos fusionados y desde este punto de vista, hay que llevarlos hacia la posición que a nosotros nos interesa. Que es concretamente esta en este punto y es concretamente esta en este otro. Estas dos son las que nos interesan realmente. Seleccionamos con control alt los cuatro. Si nos dejan. A ver. No, solo nos selecciona dos. Vamos a seleccionar todos y rellenamos. Y ahora, si os dais cuenta, sí que nos permite cortar. Pero este corte lo tenemos que hacer más o menos. Veis que tiene un montón, un montón de varillas, la parrilla. Más o menos lo vamos a dejar ahí. No queremos abusar. Y en este momento, nuestra opción es seleccionar, o lo que debemos hacer es seleccionar, aquellas caras que nos interesa elevar. Por ejemplo, esta, una sí y una no. Para que genere el efecto de parrilla. Así, así, así. Así. Ups. Tú no. Tú sí. Bueno. Y ahora hay que extruirlo siempre manteniendo. Bueno, en este caso lo vamos a dejar con las normales. Vamos a hacer una extrusión. Extrusión. Más o menos. Ahí. Un poquito grande, ¿eh? Luego os explicaré por qué. Vamos aquí al modo orígenes individuales y ahora hacemos un escalado en X. Escale X. Para que quede un poco así. Con eso nos bastaría. Aquí nos lapició. Porque lo que hay que hacer es en modo global, hacer, o en modo local, hacer un escalado en Z. Ahí está. Vale. Pues ya lo tenemos. Esta parrilla que hemos creado, si yo pulso la tecla L, la selecciono completamente, completamente, le aplico, o le asigno, digamos que el color de la parrilla, en asignación, y ahora la encastramos. La encastramos así, dentro del propio vehículo. Vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer una vista procesada para ver cómo queda. Bueno. Ha quedado bastante bien. Sí. Yo creo que sí. Ha quedado bastante bien. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos la parrilla. Tiene más detalles. Por ejemplo, si os dais cuenta, tiene aquí unas bocinas, y si os dais cuenta, tiene aquí unas ventanillas para el motor. Suponemos que será para que cuando se caliente, abrirlas y que el motor pueda respirar. También tiene una rueda aquí, hay una puerta, una maneta, unos asientos, y por supuesto un cuadro de control, incluso una pequeña maleta aquí. Todos estos detallitos los vamos a ir haciendo poco a poco. En esta ocasión, lo que vamos a hacer, o donde nos vamos a meter, es con la puerta. Vamos a meternos con la puerta en el siguiente videotutorial. Y hasta aquí lo dejamos. Hemos hecho la parrilla, nos vemos en el siguiente videotutorial de este fantástico Chrysler Imperial Roaster. Hasta pronto.